hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hace unos días salió la clasificación mundial de clubes según la federación internacional de historia y estadística de fútbol que es un listado en el que cada año se dan a conocer los mejores clubes del mejores clubes del mundo y de cada confederación pumas tiene está bien bien posicionado con base a este listado nuestro club pumas unam es el mejor equipo de méxico con 112 puntos seguido de monterrey con ciento 105 puntos después le sigue cruz azul tigres pachucra club américa club león atlas santos laguna y puebla a nivel con caca estamos en el top 5 primer lugar está comunicaciones de igual en segundo lugar estamos nosotros el tercero está el motagua de honduras el cuarto lugar ocupa los rayados de monterrey y el quinto pues es quinto lugar está el cerro sonder de los eeuu a nivel mundial el estado es de 300 clubes pumas está en el lugar 126 repito siendo el mejor equipo de méxico y el segundo mejor equipo de concacaf a nivel mundial el mejor equipo del año futbolístico fue palmeiras no es palmeiras framengo estos dos van a disputar la final de la libertadores tercer sitio lo ocupa el liverpool inglaterra cuarto puesto el chelsea y en el quinto lugar en el real madrid ya después le sigue el acrítico paranaense manchester city club acrítico mineiro y el ajax de holanda para elaborar la clasificación tiene en cuenta diversos aspectos como el número de partidos ganados goles conseguidos goles recibidos o títulos conseguidos entre otras variables además por supuesto que los resultados obtenidos en cada encuentro disputado así que pumas sobresale en esta lista como el mejor equipo de méxico y pero como aficionados no hemos ganado ningún título pero todos confiamos en que en los próximos a corto plazo veremos a pumas campeón a corto plazo